A la decimocuarta sesión ordinaria de la Comisión de Inicio de Comento en Personal, Turismo y Desarrollo Económico, les damos la bienvenida a los integrantes regidores y regidores de esta comisión y siendo las 1.17 minutos del día miércoles 16 de noviembre del 2022, damos formal inicio a esta sesión y en cumplimiento del primer punto de la orden del día solicito a secretar el técnico nombre de lista de asistencia. Como lo ordena la regidora presidenta, me permito nombrar la lista de asistencia a los integrantes de la Comisión de Inicio de Comento Artesional, Turismo y Desarrollo Económico. Regidora Laura Liliana Olléa Freas. Regidora Celia Guadalupe, Sáenz de la Gómez. Regidora Perúrica Isabel Anduvilla. Presente. Regidor Juan Carlos Villanueva de Salazar. La lista de asesores está mal apresenta. Y la de la voz de la legisladora Marta Cera del Comité de Comunidad. Presente. Presidenta del Comité de Comunidad se encuentra presente la mayoría de los integrantes de este comité. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tónala, se declara la asistencia de forma legal para sesionar siendo las dos horas con 19 minutos del día 16 de noviembre del 2012. Agradeciendo de antemano nuevamente la asistencia. Mis compañeras y compañeros regidores, gracias por su tiempo. Damos cuenta ya estaba presente el recorrido Juan Carlos Villanueva. Pasando al tercer punto del orden del día, que es referente a la lectura y aprobación del orden del día. Punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, declaración de júrm legal. Punto número tres, lectura y eficaz aprobación del orden del día. Punto número cuatro, lectura y eficaz aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número cinco, dictaminación del turno 275, desde referencia a la renovación del foco tonal. Punto número seis, asuntos varios. Punto número siete, la autoridad y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración en el orden del día y en votación económica. Les pregunto a ustedes si es de aprobar. La ciudad ha documentado que el orden del día se aprueba por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la décima tercera sesión ordinaria, la fecha del 17 de octubre de 2022, bien más que se le fue tomada por favor de la economía. Así es, en virtud de que dicha acta fue previamente circulada de manera digital. Les pregunto si tienen alguna observación o si es de aprobarse. Nos pidió ahora el documento que el acta de la sesión anterior fue aprobado por mayoría. Continúa un poquito. Pasando al quinto punto del orden del día, que es referente a la dictaminación del turno 275, que versa la renovación del foco tonal de Santa Cruz de las Huertas, menos que se le envió por correo electrónico para el estudio. Gracias, secretario. El día primero de noviembre de 2022, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Planificación para el Desarrollo Urbano nos turnaron el dictamen con turno 275 referente a la renovación del foco tonal de Santa Cruz de las Huertas para su adhesión o rechazo, mismo que ya fue determinado por estas condiciones el pasado 21 de octubre de la presente novedad. A lo cual al secretario le solicito leer los puntos de acuerdo. Como ordena la presidenta, puntos de acuerdo. Primero, se aprueben a los entes de las dependencias de obra pública, servicios públicos, atracción a la inversión, turismo, cultura, gobierno digital y redes y en coordinación con el Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad para que en coordinación realicen las cuestiones y acciones que resulten necesarias para la mejora del equipamiento urbano ubicado en la calle Ramón Corona y Emiliano Zapata de Santa Cruz de las Huertas de este municipio de conformidad con el presente acuerdo municipal. Punto número 2 Se faculta a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que quiera atentos oficios al rector del Centro Universitario de Tuanalá de la Universidad de Guadalajara con la finalidad de pedir su apoyo institucional con el objetivo de que analice si dentro de sus planes y programas está la realización de protocolos de investigación, estudios en materia de fenómenos denominados foco zonal Punto número 3 Se instruye a la Secretaría General para que analice atentas notificaciones a los integrantes y representantes del colectivo que protege el fenómeno foco zonal que se encuentra ubicado en la Delegación Santa Cruz de las Huertas de este municipio Punto número 4 Se autoriza al Presidente Municipal y a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que se escriba la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo Gracias Gracias Vimos de manera directa cuál es el requerimiento que hay en la zona y muy especial pues nuevamente mi agradecimiento a Regidora por emitir un dictamen que es favorable para el municipio, para los que están en esa zona un tema no solamente turístico sino que puede llegar a revertir a invertir más bien en el tema económico también Se quedan estos trabajos realizados Me alegra que también haya habido la participación y el conocimiento de los demás compañeros vertidores y es por eso que el día de hoy les terminamos ya favorable con estos puntos de acuerdos aprobados a la Comisión de Inicia de Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico únicamente para sumarnos si tienen alguna observación por supuesto y se llega a la conclusión que Santa Cruz de las Huertas es conocida por los artesanos como de barro peto sin embargo se ha llamado la atención de los ciudadanos y turismo por su fenómeno físico que ocurre en un mundo específico en el territorio denominado Fomento Artesanal Se quedó también previsto que se había solicitado que como no se conocía como un fenómeno que estuviera pues ya establecido teníamos o más bien vamos a pedir a la Universidad de Guadalajara un estudio de dicho fenómeno para poder generar una difusión acreditada en la existencia del foco en nuestro municipio y que como lo mencioné hace un momento atraía al turismo local como nacional e internacional desde las diferentes redes digitales también de nuestro municipio por lo anterior compañeras y compañeros regidores no sé si tengan alguna observación o algo que quisieran tratar respecto a este dictamen y pues si no es así les pregunto si es de aprobarse y la presentación del dictamen que nos hicieron llegar de parte de la comisión de acción si es así Yo si quisiera someter a su consideración el cambio del secretario técnico de la comisión de manera temporal dejaría en este caso en manos de la secretaria técnica a la politóloga Gabriela Cecilia Flores Almonte que se encuentra aquí si no tienen alguna observación les pediría así es de aprobarse Gracias Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para aceptar asesor a los integrantes de esta comisión de acuerdo a la reglamentación de normatividad vigente Con lo anterior damos por clausurada la presentación ordinaria de la comisión edilicia del momento artesanal turismo de desarrollo económico siendo las 2 horas con 30 minutos de este día 16 de noviembre de 2021 Les agradezco a todos Muchas gracias Y perdón otra vez por la ¿Te das las de los que están? ¿Ya rio que es hoy? ¿Pero darás? Sí Gracias Gracias